¡Ay, ven a mi casa esta Navidad! El siguiente programa es apto para toda la familia. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Compartir momentos en familia comprando con tus tarjetas Atlántida. Te acercan a un carro último modelo. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa, presenta. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en esta emisión del Foro de Canal 10 correspondiente. Hoy, miércoles 26 de diciembre. La fiesta de Navidad es un momento de paz, de amor, de reconciliación, de desearse de prosperidad, de unión familiar. Pero contrario a esto, muchos compatriotas destinan la fiesta de Navidad para las otras cosas. Vamos a ver lo que pasó especialmente en la capital, ya que la capital retumbó, así como decimos en el argot popular. Y esto, a pesar, a pesar de la prohibición que hay de venta de pólvora en la capital. Lo que se prohíbe en la capital es la venta, la comercialización. No se prohíbe la quema como tal. Ve usted, la capital retumbó en la madrugada de ya el 25 de diciembre en el marco de la celebración de la Navidad. Los diferentes hospitales públicos del país han contabilizado hasta el momento 36 personas quemadas por pólvora. Y según datos de la Secretaría de Seguridad, entre el 24 y el 25 de diciembre se han reportado 15 personas muertas. Esto, sin duda alguna, en cuanto a las personas muertas, esto representa una disminución en comparación con datos del año anterior. 36 personas quemadas por pólvora hasta el momento y 15 personas muertas. Es lo que reporta la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras. Para hablar sobre esta temática, tomando en cuenta que esto nos deja muchas consecuencias negativas, tenemos a los expertos en el foro de Canal. En principio, saludo al doctor Omar Mejía, quien es el presidente de Fundanique. Buenos días, doctor Mejía. Buenos días a todo el país, aquí a los panelistas. Pues compartir este momento con ustedes es importante para dar un mensaje de prevención al pueblo hondureño y que evitemos que se produzca más niños quemados, sobre todo niños quemados, aunque irresponsablemente los adultos lo queman, pero no lo pongan en las manos de los niños. Así que, deseo una feliz Navidad aprovechando este medio a todo el país y que no más tengamos responsablemente en el cuidado de los menores. Y yo le consulto, doctor, ¿ustedes tuvieron vacaciones o estuvieron trabajando las 24 horas? No, pues esta época es temporada alta, como decimos, ¿verdad? Y gracias a Dios, el día 24, 25, hubo cero niños quemados desde la ciudad capital. Hasta el día de ayer llegó un niño de Comayagua y un niño de Olancho de seis años, ambos, con quemadores en la cara. Entonces, yo considero que la campaña montada por la Fundación de Niños Quemados y con ustedes los medios de comunicación, que han sido prácticamente los abanderados en esta campaña, ha venido y ha ayudado mucho a la población infantil de Honduras. Sabemos, como bien lo presentó usted aquí en el foro, la cantidad de pólvora que se quemó, ¿verdad? En una ciudad capital que se prohíbe la venta de pólvora. Y como lo hemos mencionado a través de varias participaciones aquí en los medios, es que si lo hacen, háganlo responsablemente y no lo pongan en las manos de los menores. Entonces, como sucedió aquí en Tegucigalpa, que llegaron cinco adultos prácticamente con sus manos cercenadas, prácticamente con una limitación funcional de por vida. Y estos cinco adultos están hospitalizados en el hospital escuela. Y esto quiere decir que la condición económica de ellos no les permite presentarse a un hospital privado. Quemaron irresponsablemente la pólvora, pero gracias a Dios no se presentó ningún niño quemado de la ciudad capital en esta fecha. Y de Tegucigalpa solo nos han llegado dos. Uno de 15 años y otro niño de 6 años. Y también es, ve las estadísticas, el año pasado fueron 26 niños quemados de Tegucigalpa. Entonces ha disminuido bastante y mantengámonos así porque falta la fecha del año nuevo e inicio del nuevo año. Y es donde se quema también mucha cantidad de pólvora. No sé, recuerdo hasta 36 personas es por la Secretaría de... Ok, sí, la Secretaría de Salud. Pero vamos a corregirle ahí quemadas por pólvora. Excelente. Este dato me parece bastante importante que lo resaltemos. Entre 24 y 25 no se reportó ningún menor quemado por pólvora a nivel nacional. Ningún menor. Entre 24 y 25, según datos de Fundaniken. Presento ahora al inspector Edgardo Barahona de la Policía Nacional. Buenos días, inspector. Muy buenos días, Erick. Muy buenos días al doctor Mejía. Feliz Navidad de parte de la Policía Nacional y los mejores deseos en estas fiestas para la población hondureña que sintoniza este foro. La labor importante que realizan los órganos de seguridad del Estado en estas fechas para brindar seguridad a la población hondureña, en el que estamos comprometidos de que los hondureños y hondureñas podamos tener fiestas de manera segura. Y esto lo pudimos observar el día 24, en el que tuvimos una considerable reducción en la incidencia de homicidios. 11 personas fallecieron de forma violenta en nuestro país el día 24, en comparación con los 22 que murieron de forma violenta el año pasado. Estamos también comprometidos nosotros para que este fin de semana, que es un largo feriado también, podamos involucrarnos directamente para que la población pueda tomar los mecanismos necesarios que nos permitan continuar con esta reducción de incidencia de homicidios. La policía, al igual que Funadiquén, también está registrando una reducción. Usted me dice que el año anterior se presentaron 22 fallecimientos. ¿Y este año 11, me dice? Solo en la temporada del 24 de diciembre. Nosotros seccionamos por día lo que es la incidencia de homicidios. El día 25, el día de ayer se reportaron, se registraron en el territorio nacional 21 fallecimientos violentos. Igual son 5 menos que en comparación con el 2017, donde tuvimos 26 personas fallecidas. Y uno de los casos lamentables que se suscitaron el día de ayer madrugada, fue uno en el sector del municipio de Zacapa, en el departamento de Santa Bárbara, donde un grupo de personas, hombres, en su mayoría, departían consumiendo vidas alcohólicas en la fuera de una pulpería. Empezó una discusión y al calor de los tragos, pues algunos de ellos andaban armados, sacaron sus armas y se han disparado, dejando como resultado tres personas muertas. Estamos en el proceso a través de los investigadores de la DPI, tratando de identificar quiénes serían los participantes en este hecho lamentable y realizar los procesos para su ubicación, captura y ponerlos a disposición del ente competente para un proceso judicial. ¿Fue más violento el día 25 que el 24 en Honduras? Acordémonos de que nosotros hacemos los registros de 24 horas. Probablemente la mayoría de la incidencia se suscitó en horas de la madrugada y lo reportamos hasta el día 25. Pero lo que queremos o lo que se procura es de que la población tenga una responsabilidad de sus acciones para evitar que este tipo de situaciones donde se pone en peligro la integridad física de las personas o se enlutan los hogares de nuestro país, sobre todo en estas fiestas, no se sigan suscitando. Y lamentablemente dentro de esos datos de los 25 que está registrando la Secretaría de Seguridad que fallecieron el día de ayer 25, está un paisano nuestro, un buen amigo, se llama William Alexander Contreras, quien lamentablemente perdió la vida en un accidente de tránsito en Comayagua. Eso fue aproximadamente a las 3 y 4 de la mañana. Nosotros separamos lo que es el fallecimiento de forma violenta de lo que son accidentes de tránsito. En las fechas de Navidad y del día de ayer se registraron alrededor de 7 personas que fallecieron por esta causa, por accidentes de tránsito en las vías de nuestro país. Más adelante vamos a profundizar sobre estos datos que está proyectando la Policía Nacional. Datos que no son de todo alentador para Honduras, porque lamentablemente nuestros jóvenes continúan ingiriendo mucha bebida y también bastante droga. Yo le consulto ahora al doctor Omar Mejía, es interesante resaltar ese dato. Entre el día 24 y el 25 de diciembre, doctor Omar Mejía, usted me dice que Fundaniquén no registra ningún niño quemado por pólvora. Así es, recuerde que Fundaniquén inició operando el día 10 de septiembre. Desde esa fecha para acá se han realizado 230 cirugías y más de 130 ingresos. Y ahora en Navidad y año nuevo estaba pues alerta todo el equipo de trabajo de Fundaniquén pendiente de lo que podría suceder con los niños que se quemaran por pólvora, pero no se reportó ningún niño quemado de la ciudad capital, sino que hasta el día de ayer, como le digo, vinieron de Comayagua y de Olancho estos niños quemados. Para mí es una satisfacción traer este dato porque, como le digo, hay más de dos millones de niños viviendo aquí en la ciudad capital y sé que el mensaje ha llegado de una u otra manera a los padres de familia y la idea es que se sigan manteniendo así y que no se presenten ni adultos quemados ni menores, pero sí llegaron cinco adultos con las manos mutiladas al hospital de la escuela. ¿Cinco adultos? Cinco adultos que están hospitalizados, manejados por el servicio de ortopedias, según tengo esperado, fueron recibidos en las emergencias y con los colegas de cirugía plástica del hospital de la escuela, pues mantenemos comunicación con los que nos están de turno, si nos avisan, porque si es por pólvora y es de tejido blando, sin amputación de manos y dedos, va para la Fundación de Niños Quemados, que tenemos el primer centro nacional de atención a niños quemados, pues como un referente en Centroamérica. Bueno, vamos a ver imágenes, vamos a ver imágenes de personas que resultaron con quemaduras producto de la equivocada celebración que tenemos ahora en Honduras sobre la Navidad. Ve usted, en principio, en principio esta es una menor, esta es una menor que ingresó, que ingresó, pero días antes, al 24 y 25 de diciembre. Esta menor, doctor, yo le digo, vamos a proyectar estas imágenes no con el ánimo, no con el ánimo, no con el ánimo, no con el ánimo de ser amarillista, pero sí de mandarle un mensaje a usted, padre de familia, que sintoniza a esta hora de la mañana el foro de Canal 10. En principio, este menor, ¿cuándo ingresó este menor, doctor Mejía? Bueno, este menor, el primero que pasaron fue una niña con quemaduras por cohete en la boca, procedente de Nacaome. Vamos primero con este menor. Este menor, ingresó el día de ayer, es un niño que fue remitido de coma y agua, como pueden ver, la mitad de la cara, pues, quemada, y esto va a dejarse cuerdas imborrales para él para toda la vida. Recuerda que nuestra identidad es nuestro rostro. Entonces, es el menor de seis años, procedente de coma y agua, que llegó el día de ayer. ¿Cómo se quemó la carita a este menor, doctor Mejía? Pues, aparentemente, le está un mortero en frente, ¿verdad? Y ahí está el producto de este tipo de lesiones, que como no hay una zona especialista de cirugía plástica en esta zona, pues, fue remitido a Fundaniquén, y está siendo atendido. Hoy, nuevamente, va para quirófano, se va a poner algún tipo de manejo especial para el rostro, evitar que la contractura de las cicatrices y toda esa forma se evite, y dejaron una secuela mínima que pueda suceder, pero esa quemadura dura para toda la vida. Este es de coma y agua. De coma y agua. ¿Qué edad tiene este menor, doctor Mejía? Seis años. Seis años. Seis años. Y llegó también otro de rostro que se envió al foro, que es de Olancho. Pero este menor, doctor Mejía, ingresó, me dice, ayer 25. Ayer. Ayer 25. Ayer remitido de coma y agua. Erick, y es bien importante mencionar esto que voy a decir, la Fundación de Atención al Niño Quemado está generando, gastando grandes cantidades para recuperar la salud de estos menores. Y la mayoría de los que tenemos hospitalizados que llevan ocho niños por quemaduras a nivel nacional que han llegado al hospital de niños quemados, son de términos municipales que se autoriza la venta de pólvora. Ese dato es interesante también resaltarlo. Vienen a Tegucigalpa, al hospital del niño quemado, pero vienen remitidos del interior del país, donde se autoriza la venta de pólvora. Exactamente. Entonces, si la venta de pólvora se autoriza en Choruteca, en Nacabó, en Comayagua, en Olancho, en Itibucá, que son los que nos han llegado, nosotros aquí públicamente ya tenemos trabajando la gente de administración que nos saque los costos, porque es cierto, es un hospital público del Estado, pero hay una ordenanza municipal en algunos términos municipales, en otros no, pero si no lo cuidan y no hacen las campañas de prevención en las alcaldías y hacen responsables a los padres de familia, creo que es normal que esté yo aquí con ustedes, con los medios, decirles, señores, les vamos a enviar por lo menos la cuenta, que sepa el pueblo hondureño lo que estamos gastando, y sería una gran satisfacción para la Fundación del Niño Quemado que nos envíen, pues, algún tipo de ayuda económica para apoyar a estos compatriotas que son de términos municipales que se permite la venta de pólvora. Y aparte de la responsabilidad de los alcaldes municipales, también está la corresponsabilidad de los padres de familia. Definitivamente que tiene que haber una responsabilidad compartida, nosotros estamos aquí, para eso se hizo la Fundación, para atender niños que sufran quemaduras por accidentes, por incendios, por cosas así. Y obviamente, pues, se producen muchos por escaldadura, por agua caliente. Pero esta situación del pólvora, y ustedes los medios de comunicación han invertido horas y horas y horas, publicidad y todo, para que estos niños sean atendidos. Entonces, son situaciones... Este es otro menor, doctor Mejía, que ha resultado con quemaduras en este mes de diciembre. ¿Me dice usted el origen de este menor? Bueno, estas son fotografías ya de la sala de unidades de niños quemados. Los padres de familia andan siempre con su ropa de ese color anaranjado. Y si se vean ustedes, se tiene un peluchito ahí en el brazo. Todos los niños que se han egresado de Fundaniquén, se les da un regalito, pues, y los horas, los días que pasan hospitalizados en el Centro Nacional de Niños Quemados, pues, dentro de toda su infancia, tengan algún tipo de alegría. Usted sabe qué es lo que necesita el niño. Cariño, alimentación, juegos, protección, y es lo que está haciendo Fundaniquén con ellos, cambiando el estilo de situación hasta donde viven, en unas condiciones limpias, sanas, y en un hospital digno para ser atendidos. Vamos a colocar la primera imagen de la menor que estaban proyectando en estas imágenes que nos ha compartido el doctor Tomás Giat. Sí, esta niña es la niña de Nacaome. Esta es una menor que ingresó, originaria de Nacaome Valle. Así es, con quemaduras en la boca, ya está fuera de alta. ¿Por qué resultó con quemaduras en su boquita, doctor? Por un cuete que se metió a la boca. Se metió un cuete, esta niña, en su boca, y lógicamente el cuete le explotó en su boquita, doctor. Así es, lastimando el paladar blando, el paladar duro, la lengua, y esta niña casi, casi se muere porque se inflaman los tejidos. Una caída simple, uno le hace un chichote, como decimos en el pueblo, y en este caso la vía aérea se vio comprometida, pero actuamos de manera sumamente rápida, a través de los compañeros bomberos y de la curva que lograron evacuarla lo más pronto posible. Entonces, somos instituciones que nos unimos para el bienestar de los niños de sobre quemaduras, igual que el día de ayer, el fin de semana, Copeco, a través de su ambulancia aérea, nos trasladó una niña con grandes quemaduras de 30 bucá. Doctor Mejía, ¿esta menor también perdió parte de su dentadura? Perdió dos dientes, todos los incisivos centrales. Si me van a ustedes, meterse un cuete, ¿qué quiere decir eso? Aquí los oficiales que me acompañan, es simplemente que estamos frente a la niñez, la niñez es inocente, desconoce, está ahí, algo que le va a producir un problema, desconoce eso. Y el haberle pasado esto a esta menor, nos demuestra que la niñez es magia, tiene magia de la inocencia. Entonces, los niños, si miran adultos quemando pólvora a los locos, eso es lo que le estamos diciendo a ustedes, cuando sean adultos lo van a hacer también. Vea usted, y esta menor estuvo a punto incluso hasta de perder el aula de por vida, porque imagínese usted, se introdujo un cuetillo en su boca y le explotó, perdió de inmediato dos de sus dientes. Vea que lamentable, y yo le proyecto estas imágenes con el permiso de usted, amigo televidente, pero es para concientizar, no es con el grado de caer en amarillismo televisivo, es para que usted, padre de familia, para usted, pariente, para usted, vecino, tenga conciencia del impacto que deja la manipulación de pólvora, básicamente, no solamente en los menores, sino también en los adultos, porque más adelante vamos a proyectar imágenes también sobre cómo, cómo deja la manipulación de pólvora, ese impacto en la parte física de los seres humanos. Vamos a quitar las imágenes porque también le doy la bienvenida, le doy la bienvenida al amigo del Cuerpo de Bomberos, a Marco Aliano. Buenos días. Buenos días. Para mí, pues, es un placer estar aquí, pues, en este foro, Granal Día, sabemos que siempre hemos estado proyectándonos a la población para identificar exactamente algunas de las actividades que las instituciones que estamos, pues, en esta labor de prevención y seguridad, estamos, pues, este fin de, este, en este 24, 25, fin de semana, que tuvimos alguna serie de actividades, lo decía el doctor Mejía, ¿verdad?, que es muy importante también el hecho de la actividad que hemos venido desarrollando por muchos meses, y estamos viendo todavía, lo decía la vez anterior el doctor Flores, el año pasado tuvimos 46 personas, pues, con el tipo de lesiones, hoy todavía, pues, estamos en el rango, ¿verdad?, y eso no quiere decir que eso es fundamental, que haya personas accidentadas, pero consideramos que, de alguna manera, el trabajo de prevención y seguridad ha venido, pues, teniendo el impacto que las instituciones hemos querido que se hagan. Hemos trabajado en conjunto, juntamente, pues, en las alcaldías municipales a nivel nacional, por ende, en Ucigalpa, hemos estado trabajando juntamente con la Policía Nacional, bomberos y todas las instituciones, como Curroja, trabajando siempre en el tipo de actividades de emergencia. Y, bueno, las estadísticas que registra el Cuerpo de Bomberos en el marco de la celebración de estas fiestas de Navidad, ¿tiene problema? Fíjense que tenemos algunas actividades que consideramos importantes, y las que se dan más es cuando, a medianoche del 24. A medianoche, sí, ¿verdad? Y una de las cosas que, como estrategia del comandante, mi general Jaime Silva, ha determinado es que tengamos todos los equipos de nosotros de avanzada, especialmente en aquellos lugares donde son de mayor conflicto. Los mercados, por ejemplo, los centros comerciales, estamos instalados también en el centro de la ciudad, y esto nos minimiza también a nosotros la idea de poder llegar pronto. Pudieron ver también a un apuesto policial aquí en el barrio Morazán, por un, ¿cómo se llama?, un silbador también tomó fuego. Vale más que de inmediato nos trasladamos a ese lugar y pudimos minimizar lo que es la asunta de emergencia. Usted me dice que la mayor operatividad del Cuerpo de Bomberos se registró en altas horas de la noche del día 24, de la madrugada del día 25. Sí, pudimos verlo nosotros y fuimos testigos, ¿verdad?, de la gran magnitud de la quema de pólvora que hubo ahorita en el 24. Retumó la capital, ¿verdad? Totalmente, y para nosotros de alguna manera también llamamos a la población pues a la cordura. El hecho de que para ahora, a fin de año, tratemos de humanamente pues tratar de minimizar pues este tipo de riesgos, que no pongamos en riesgo a la familia, que no pongamos en riesgo a la familia, que no pongamos en riesgo a la infraestructura, y que no nos pongamos en riesgo nosotros mismos, sino que tratemos de hacer las cosas, pero que la hagamos con conocimiento, no así como quien dice, mire, hemos visto la preocupación grande también hoy los vehículos que se estacionan en los vecinos y colonias, que a veces son pastos también de la exposición de algunos, de algunos morteros, entonces hay preocupación grande correlacionada con la actividad de pólvora. Ve usted interesante, y mientras usted estaba celebrando la Navidad, el cuerpo de bomberos, los médicos, enfermeras, la policía y los militares estaban trabajando, no tienen vacaciones, cuerpo de bomberos, los médicos, enfermeras, los policías y los militares trabajando en el marco de la celebración de la Navidad, y lamentablemente se registran estos datos, pero ya nos ha dicho aquí el doctor Omar Mejía y también Edgardo Barahona, que estos datos en comparación con el año anterior son menores, y eso es importante destacarlo. Ahora, es interesante destacar aquí con el inspector Edgardo Barahona algunos hechos relevantes que se dieron. Usted me dice que muertos por accidentes de tránsito, ¿cuántos es? 10, entre el 24, si sumamos 24 y 25, tenemos 10 personas suicidas por accidentes de tránsito, 6 murieron el 24 y 4 murieron el día de ayer. 6 y 4, 6 el 24 y 4 el 25. 25. ¿Y dónde se dieron estos accidentes? Estos accidentes se dan en todo el país, pero principalmente en los dos carreteros que contemplan la CA5 y la CA3. CA5, estamos hablando de esta ruta de Comayagua, Ciguatepeque, hasta la ruta. La CA3 es la que comunica Tegucigalpa con la costa norte del país. ¿Y la CA3? La CA3 es la que conecta el sector del Valle de Sula con el sector litoral atlántico de nuestro país. ¿Ahí fue donde se registró la mayor cantidad de accidentes de tránsito? Acordémonos que son las vías más utilizadas por la población y por ende genera mayor situación considerando que la CA5, a pesar de que está en buenas condiciones, no entendemos por qué los usuarios de las vías no respetan los límites de velocidad. Muchos de los accidentes son prevenibles si los conductores obedecieran las señales de tránsito, respetaran los límites de velocidad o fueran atentos al tráfico. El ir mensajeando, el ir contestando llamadas telefónicas o el ir distraído de lo que está pasando en la carretera es lo que en la mayoría de los casos provoca que una persona hace accidente y pueda obtener como resultado la pérdida de vida. Eso es importante recalcarlo. Las causas de estos accidentes de tránsito que se reportaron entre el 24 y el 25 porque también de por medio está la ingesta de bebidas alcohólicas y también el tema de las drogas. Yo le vuelvo a consultar ¿cuáles fueron estas causas de estos accidentes de tránsito? Porque son mínimos por desperfecto mecánico, ¿verdad? En caso de las fiestas de Navidad de Año Nuevo si tenemos lo que usted dice un incremento de accidentabilidad debido a la ingesta de bebidas alcohólicas es por eso que se hace un desplazamiento por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para garantizar que en las carreteras de nuestro país los conductores bajo los efectos del alcohol no manejen. Por eso nosotros hemos socializado también a través de los medios de comunicación la asignación de una persona que sea el conductor responsable que es el que se carga de movilizar al resto de familiares amigos o compañeros y como no consume bebidas alcohólicas puede hacerlo de forma segura. Pero en ciertos casos hemos tenido situaciones en que conductores bajo los efectos del alcohol u otras sustancias terminan ocasionando accidentes o perdiendo la vida. Vamos a ver si tenemos datos estadísticos vamos a ver a mi compañero en rotulaciones porque aquí el doctor Omar Mejía me dice esta es una buena noticia que entre el día 24 y 25 no se reportó ningún niño quemado en Tegucigalpa. Estos datos que tienen su poder fundador ¿de qué doctor Mejía? Sí, esta es una parte de un trifolio que hemos dado a la población en general informando que por electricidad el 1% el uso de polvo el 3% líquidos calientes el 80% fuego directo incendio el 16% y quemaduras por bien raras que son de los rayos son del 1%. Me parece interesante este dato doctor Mejía porque del 100% de niños con quemaduras que está recibiendo Fundando Iquén el centro hondureño para atención del niño quemado solamente el 8% obedece a niños que llegan con quemaduras 3% es verdad? Así es estamos hablando a nivel nacional a nivel nacional pero ¿por qué no se ha ido eso Erick? Sí porque usted como medio de comunicación ha apoyado todas esas campañas si recuerda 1996-98 estaba pequeñito usted va bueno ya tenía ya tenía 12 años bueno andamos en estos caminos aquí con los bomberos y la policía reportando 250 150 quemados a nivel nacional hoy estamos reportando 17 niños quemados esto para la Fundación de Atención a la Línea de Quemado ha sido un logro enorme por la población infantil de Honduras el que tengamos cero quemados de Tegucidad pero en Navidad 24-25 es un logro enorme comparado a la población infantil que vive acá que tengamos 17 reportados niños que nosotros hemos atendido en el hospital de niños quemados pues todavía más y están las estadísticas que hemos sacado a nivel del año doctor también me gustaría que más adelante me profundice sobre ese dato ve usted del 100% de niños quemados que se están registrando en lo que va de este año 2018 el 80% es por líquidos calientes así es ¿qué quiere decir que los calientes? son muy frecuentes ahora las quemadas por la sopa instantánea por la sopa instantánea están cineando al niño están con la sopa caliente viene y le pega con el piecito le cae al niño y le cae a la mamá la otra es la actividad de vacaciones que tienen los niños ahora en diciembre que pasa en el núcleo familiar pasa más resumido a nivel de las cocinas ahí están cocinando ejemplo el día este fin de semana que trasladamos una ambulancia aérea de 911 Copeco la niña quemada al 50% porque estaba cerca una niña de 22 meses que está haciendo frente a una olla y el bien de una catamala entonces hay una responsabilidad que lamentablemente le cae a toda la madre la madre tiene que estar pendiente de todo y le cae también lo demás ya vamos a profundizar sobre ese caso sobre una menor de 22 meses del departamento de Intibucá que se debate entre la vida y la muerte debido a que ha resultado con más del 30% de su cuerpecito con quemaduras vamos a hacer una primera pausa comercial cuando regresemos también aquí el teniente coronel Marco Antonio Valeriano nos va a detallar sobre este hecho que lamentablemente se sucedió ayer 25 donde cuatro viviendas fueron arrasadas por un voraz incendio en la colonia La Era de la capital y también ve usted en un municipio de Comayagua una joven perdió la vida por ese gatillo alegre lamentablemente eso dejó luto y dolor a una familia en un municipio del departamento de Comayagua una pausa ya volvemos Compartir y comprar con los estudios te acercan a un carro último modelo faltan 10 por entregar 2 Toyota Prado 2 Toyota Hilux 1 Isuzu D-Max 3 Keys Sportage y 2 Toyota Etios en el sorteo final participas por cada 100 envidas de compras con tus tarjetas de crédito y débito Atlántida si no tienes tu tarjeta soliciala ya Banco Atlántida imagina cree triunfa compra todo con tus tarjetas Atlántida y un carro último modelo puede ser tuyo si no la tienes solicitala ya Banco Atlántida imagina cree triunfa presentó ya regresamos con Foro Canal 10 Compartir y comprar con los estudios te acercan a un carro último modelo faltan 10 por entregar 2 Toyota Prado 2 Toyota Hilux 1 Isuzu D-Max 3 Keys Sportage y 2 Toyota Etios en el sorteo final participas por cada 100 envidas de compras con tus tarjetas de crédito y débito Atlántida si no tienes tu tarjeta solicitala ya Banco Atlántida imagina cree triunfa a mi me enseñó mi viejito que hacer las cosas bien da buenos frutos y eso les enseño ahora a mis hijos son buenas estas ferias aquí a la gente le gusta porque todo recién salidito de la tierra vendemos barato y nos compran bastante nunca me imaginé que mis hierbas me las iban a comprar en Tuzigalpa en San Pedro Sula en todas las ferias del campo a la mesa fuerza alimentos con las ferias del campo a la mesa todo es más barato fresco y de la mejor calidad porque te venden los propios productores a precios que si ajusta compra directo a productores del campo hondureño y alimenta mejor a tu familia fuerza Honduras vender barato es el trato gobierno de la república después de casi una década de intentos fallidos este congreso nacional aprobó una ley que incluye más restricciones para adquirir y portar armas en Honduras antes jóvenes de 18 años podían tener armas ahora para tener un arma hay que ser mayor de 21 años antes se podía tener hasta 5 armas ahora se puede tener un máximo de 3 antes cada persona podía portar hasta 5 armas ahora se puede portar máximo 2 antes se podía comprar municiones sin restricción ahora solo se puede comprar municiones de las armas que la persona registró antes no había análisis psicológico para emitir licencias ahora es obligatorio un examen psicológico antes había registros de armas solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula ahora habrá 44 centros de registro en todo el país el 77% de las muertes violentas en el país se producen por un arma de fuego controlando registro tenencia y portación de armas se reduce la violencia en las calles Congreso Nacional abierto plural y democrático tú como peatón debes tomar estas medidas de prevención cuando salgas a la calle debes transitar por las aceras puentes túneles y pasos peatonales destinados para tu libre circulación recuerda observar hacia ambos lados antes de hacerlo cuando caminas acompañado de niños debes tomarles de la mano en todo momento utiliza los puentes platonales al cruzar de una acera a otra valora tu vida recuerda respetar siempre las señales de tránsito este es un mensaje vial de Seguros Atlántida usted está viendo Foro Canal 10 este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida hacemos más por usted y yo le consulto hoy miércoles 26 de diciembre cree usted cree usted que las navidades de este año fueron más o menos alegres que las del año pasado A más felices B menos felices usted participa enviando mensajito al 10 15 o marcando el asterisco 10 15 le consulto cree usted que las navidades de este año fueron más o menos alegres que las del año pasado tiene dos opciones para participar si cree que fueron más felices vota con la A si cree que fueron menos felices vota con la B el 100% dice que fueron más felices y están votando con la opción A usted puede participar enviando un mensajito al 10 15 o marcando el asterisco 10 15 le presento ahora imágenes de accidentes de tránsito de accidentes de tránsito que se suscitaron que se suscitaron entre el 24 y 25 de diciembre lamentablemente me dice aquí el inspector Edgardo Baragona portavoz de la policía nacional que se registraron 10 personas muertas debido a accidentes de tránsito 6 6 el 24 y 4 el día 25 ve usted lo que nos está dejando la ingesta de bebidas alcohólicas que es en su mayoría inspector el registro que ustedes tienen como policía nacional en el marco de la celebración de las fiestas de navidad una celebración equivocada hoy en el país la navidad es para recordar el nacimiento de Jesucristo pero ve usted esto deja mucho luto y dolor a las familias hondureñas así es y por eso es socializado en la población hondureña vía las campañas que se generan a través de la dirección de velidad y transporte el uso responsable del vehículo y las vías en nuestro país las sugerencias recomendaciones que se le brindan a los conductores para evitar que lo que usted está viendo amigo televidente en su pantalla se suscite esto trae definitivamente luto dolor a las familias hondureñas sobre todo en fechas especiales como navidad y año nuevo es importante también informarle a los televidentes de foro canal 10 que a pesar de que se registraron entre estos dos días 10 fallecimientos por accidentes de tránsito fueron 8 vidas que se salvaron en comparación con el mismo periodo del 2017 entre el 24 y el 25 de diciembre del 2017 se registraron a nivel nacional 18 fallecimientos por accidentes de tránsito hoy tuvimos 10 o 8 familias que están felices porque no tienen que reportar una tragedia como esta pero seguimos reiterándole a la población que cuando usted aborde o tome un vehículo para conducir no lo haga bajo los efectos del alcohol considerando que la mayor situación que se presenta sobre todo en temporada de navidad y de año nuevo es la ingesta de vidas alcohólicas y conducir bajo los efectos del alcohol lamentablemente en este accidente de tránsito que se dio en la ciudad de Comayagua murió nuestro paisano y buen amigo William Alexander Contreras hijo de nuestra amiga Ana Espinal lamentablemente esto ha llenado de luto y dolor a la familia de William Alexander quien será sepultado hoy en horas del mediodía en Comayagua quitamos ya la imagen porque aquí me dice el alcalde Carlos Miranda de Comayagua que sería bueno que el doctor Mejía mencione el municipio porque Comayagua es el departamento el municipio y la ciudad igual o la doctor Mejía sobre sobre este menor sobre este menor que ingresó ayer con quemaduras y usted me decía que era originario de Comayagua del municipio o del departamento como tal bueno buenos días señor alcalde Comayagua excelente alcalde salud para él Carlitos Miranda ha convertido esta ciudad colonial en una ciudad maravillosa para toda Centroamérica y emblemática para nosotros los hondureños bueno señor alcalde yo voy a ahorita estoy mandando mensajes a la fundación que me especificen realmente el municipio como bien dice el señor alcalde Comayagua es el departamento pero si lo importante es esa comunicación responsable de los alcaldes le agradezco a usted porque como señor alcalde pues está pendiente de lo que está sucediendo en sus términos municipales y saber realmente específicamente de qué municipalidad de la que compone el departamento de Olancho es este menor así que ya mandé a pedir la información a nosotros como médicos nos dicen vino de Olancho vino de Comayagua vino de Tibuca vino de Choluteca pero es cierto lo que dice el señor alcalde así que le vamos a informar lo importante es que puedan estas alcaldías que permiten la venta de pólvora ayudar a la fundación del niño quemado para que continuemos atendiendo eficazmente oportunamente y con dignidad a nuestros niños que sufren quemaduras y es interesante el dato que usted me daba me dice la corresponsabilidad de los alcaldes municipales en aquellos municipios donde no se prohíbe la venta de pólvora pero que bien que el alcalde Carlos Miranda está atento al foro de Canal 10 y ha pedido ya la información sobre en qué parte si fue en el municipio como tal de Comayagua o fue en algún otro municipio del departamento de Comayagua porque está Comayagua Comayagua está el paraíso el paraíso y también está Intibuca Intibuca pero ya el doctor está pidiendo la información alcalde Carlos Miranda uno de los mejores alcaldes a nivel nacional ahora ya más adelante vamos a proyectar esas imágenes de los adultos que han resultado con quemaduras pero antes quiero presentarle estas imágenes de familias que lamentablemente perdieron sus viviendas ayer 25 en horas del mediodía en la capital Tegucigalpa ¿a dónde se dio este hecho Teniente Coronel Valeriano? fue ahí en la colonia la nueva colonia era exactamente fue a las 11 y 17 de la mañana y quiero decirles que esto fue pues producto de siempre de la actividad relacionado con los mensajes que nosotros pasamos dando permanentemente recuerden que podemos ver una institución de provincia y seguridad y consideramos fundamental la participación de nuestro equipo aquí permitió que no fueran más viviendas pastos de las llamas sabemos de tres viviendas que sí fueron pastos de las llamas relacionados con esto mire 100% usted puede ver puede observar ahí ¿verdad? y esto nos permite a nosotros también como institución el proceso de investigación estamos pues ahorita verificando exactamente qué fue lo que pasó no podemos nosotros como se llama se manejan varias hipótesis relacionadas y algunas fuertes pero ya en los próximos días nosotros vamos a determinar exactamente cuál fue el origen y las causas efectivamente de estos incendios Colonia Laera se reportó en horas del mediodía este incendio a las 11 y 17 de la mañana 11 y 17 lamentablemente cuatro viviendas fueron las que fueron devoradas por pastos de las llamas ¿verdad? específicamente esto por eso es que nosotros siempre recomendamos a las personas que especialmente en esta temporada donde hay la cantidad del uso específicamente de la parte eléctrica también el descuido muchas veces donde a veces hay pólvora también en medio de los hogares donde también la manipulación de los niños el doctor el doctor Mejía lo decía también relacionado con algunas actividades de cocina todo esto ¿verdad? son hipótesis que nosotros estamos manejando relacionado con las orígenes y las causas que la oficina de Oxy está en ese trabajo ¿verdad? y creo que en los próximos días vamos a determinar exactamente qué fue lo que pasó y hubieron otro tipo de emergencias ¿verdad? como en el Manchén también el aserrador Serma también tuvo un problema ahí gracias a Dios tuvimos la intervención o alguna madera que tomó fuego igual la intervención de los bomberos específicamente no permitió que se trascendiera más en la colonia Granada también algunas actividades relacionadas con los incendios pero independientemente en este caso de la colonia Laera independientemente la hipótesis que se maneje pero usted un incendio que comienza en un hogar puede acabar con varios con varios hogares y aquí escuchábamos en horas de la madrugada en una radio capitalina de que las personas que habitaban estas viviendas lamentablemente solo quedaron con la ropa que andaban así es ve usted ve usted ve usted independientemente la hipótesis porque aquí me ha dicho el teniente coronel Valeriano que son varias las hipótesis que se están manejando incluso algunas muy fuertes entonces no vamos a entrar en detalle porque más adelante vamos a profundizar sobre otra temática que ha tenido el cuerpo de bomberos así es verdad claro nosotros recuerde que estamos trabajando a nivel a nivel nacional algunas actividades quiero decirle que con relación a las estadísticas me preguntaba licenciado al principio de la intervención nosotros hemos atendido incendios estructurales especialmente aquí en Tegucigalpa la más fuerte de los incendios que hemos tenido son las zacateras 30 zacateras a lo que se refiere entre 24 y 25 que quiere decir la actividad específicamente de petardos la actividad de silbadores la actividad de luces de bengalas por eso es que también es fundamental que si usted tiene alrededor de su casa solares baldío y no están chapeados hágalo haga una ronda porque con esto nosotros también podemos evitar 30 incendios en zacateras atendimos nosotros entre 24 y 25 a raíz de de cómo se llama de la quema de pólvora 30 incendios 30 incendios en zacateras ve ustedes ve ustedes mientras uno celebran le dan trabajo al cuerpo de bomberos quitamos ya la imagen de este lamentable incendio que se produjo en la coniela era donde las llamas arrasaron con 4 viviendas ve ustedes su familia solo quedaron con la ropa que andaba vistiendo en ese momento lamentablemente y ya le han pedido al gobierno de la república a través del programa vida mejor que les atienda para que les den una vivienda vamos ahora con imágenes imágenes un tanto fuertes sobre personas que lamentablemente resultaron quemadas por la manipulación de pólvora en el marco de la celebración de la fiesta de navidad estas imágenes yo no quisiera transmitirlas y no queremos caer en amarillismo pero el doctor Omar Mejía me ha dicho Eric es importante que las visibilizemos para que usted amigo televidente en casa sepa las consecuencias que deja la manipulación de pólvora doctor Mejía si este menor está en el hospital escuela manejado por el servicio de ortopedia y cirugía reconstructiva ya que perdió como pueden ver prácticamente el primer dedo el segundo dedo va a quedar con esos tres deditos que no le van a funcionar porque no tiene la pinza la mano ya no tiene la capacidad de hacer una pinza va a ser motivo de reconstrucción posterior y con el traspaso del dedo gordo del pie para arriba con microcirugía esta persona es menor de edad es menor de edad en la zona de Choluteca de Choluteca como bien dice el señor alcalde Miranda tenemos que especificar de que el municipio es porque es responsabilidad es del departamento de Choluteca es del departamento de Choluteca pero si es una situación dígame Eric si no se podía evitar eso claro toda la vida este niño ya pasa a ser un discapacitado bueno me dice usted que ha perdido la pinza de su mano así se llama por dedos sí porque el dedo gordo y el dedo índice hacen el 75% de la función de la mano el 75% de su mano la ha perdido este jovencito del departamento de Choluteca le van a amputar el dedo gordo ¿verdad? es que ya está amputado ya está amputado básicamente está desmembrado puede llamar está desmembrado es lo que decimos cercenado como dice en el nivel más popular y se sabe y se sabe cómo resultó quemado este jovencito él estaba manipulado el mecanismo de trauma es propio de un mortero de un mortero sí porque la pinza que hace la mano para agarrar un lápiz un mortero un vaso inmediatamente ahí le explotó ¿qué pasa? desconoce los peligros en los que se metió porque no no soltó el tal mortero o como dicen tal vez era mortero mecha corta ¿verdad? sí y lo clásico de siempre es que se lo encontré en la calle ahí hay una responsabilidad tremenda de parte de los padres de familia al poner un artefacto de esto o de repente no se dan ni cuenta de que le dan para que haya comprado un refresco o un lecho o lo que sea y aparecen en esto que un adulto se lo vendió ¿por quién hace la polva un adulto? ¿quién la vende? sí pero mira importante esto y todos mis compatriotas que venden polvoras el mensaje de la fundación del nivel quemado es que evitemos los quemados menores de edad así es y el adulto la quiere consumir y reventar como otro no te gusta háganlo pero háganlo responsablemente no mandándome estos pacientes que ya quedan lisiados de por vida este menor este menor de edad ingresó ingresó a Funaniquén originario del departamento de Choluteca yo no tengo no tengo información si alguno de los 16 municipios de Choluteca tengan por vida la venta de pólvora sería importante esta información yo intuyo de que en ningún municipio o en todos los municipios está autorizada la venta de polvo de Choluteca ve usted así ingresó este menor de edad ingresó antes del 24 verdad doctor si antes del 24 en las vísperas de navidad antes del 24 ese día no ingresaron como les digo está siendo manejado por el servicio de ortopedia al hospital escuela porque hay amputación hay lesión del hueso ya no lo vemos en Funaniquén pero si mantenemos el enlace de comunicación permanente con los colegas del hospital escuela esa manito que es la mano izquierda no le va a servir ni para comer ahora a este menor de edad tenemos que decirlo así fríamente pero usted padre de familia tiene que ser más consciente al igual usted que está en casa vamos a ver otra imagen de otra persona ve usted este es un adulto también como pueden ver el mecanismo de trabajo un adulto doctor Mejía si es una mano de un adulto ajá está en el hospital escuela también exactamente el mismo mecanismo donde hace para agarrar ahí le está yo ajá y supuestamente también andaba de superman porque andaba bebido y tiró el cigarro pero quedó con el mortero ajá entonces ahí está el mecanismo bien por la inconsciencia que da el uso de bebidas alcohólicas con un arma de juego como pasó lo que la desgracia que pasó como ponerse esto que si esto lo agarró un niño prácticamente le arranca la mano ajá entonces hay que analizar también a nuestros compatriotas que venden cohetes el poder destructivo de un mortero vámonos a los juegos artificiales linda se miraba la celebración con juegos artificiales y también el poder adquisitivo de estos productos es alto es alto y la gente que más está llegando a los hospitales públicos es gente con limitación económica este adulto doctor Mejía ¿de dónde ingresó al hospital escuela? yo creo que de aquí de Tegucigal de Tegucigal cinco ingresos que se dieron el día de Navidad por adultos cinco ingresos cinco ingresos quemados por forma adultos doctor Mejía y en este caso ¿pierde alguno de sus dedos este paciente? puede ver que la falange distal del tercer dedo está prácticamente apuntada eso se va a quedar un muñoncito más abajo creo que el dedo gordo pulgar se va a recuperar pero la formación del movimiento tenemos tres músculos puestos acá que van a mover el primer dedo que es el oponente el opositor del pulgar para hacer la fuerza ahí está lastimado es el músculo va a quedar lesionado hay que ver el tendón también y el nervio el nervio que nos da sensibilidad que sabemos que esté frío que esté caliente los ciegos leen con la punta de los dedos hay terminaciones súper especiales en la mano que está conectada directamente como en todo nuestro cuerpo al cerebro pero la integración como ser de la capacidad funcional obviamente que ahí se ve limitada suerte que no le agarró el segundo dedo porque no había quedado entonces usted me dice que este paciente resultó con esta grave quemadura porque se cría espermán encendió con un cigarro un mortero y en vez de tirar el mortero tiró el cigarro y se quedó con el mortero vea ustedes tenemos que decirlo fríamente así porque usted amigo televidente tiene que tener conciencia perdió va a perder buena parte de su dedo de en medio prácticamente donde está su uña eso lo pierde lo perdió de inmediato y va a quedar con una grave lesión en el dedo gordo definitivamente y como bien lo mencionamos desde la fundación del quemado nuestro cuerpo no tiene partes que les sobre en ninguna tienda como los repuestos de autos va uno compra una parte del carro pero en este los seres humanos no tenemos repuestos porque somos millones de seres humanos pero no me sirve no me sirve porque todavía la ciencia médica no ha llegado a superar este tipo de lesiones que lo voy a poner como que fuera un repuesto vamos a ver otra imagen que nos ha compartido el doctor Omar Mejía porque ve usted estas imágenes las estamos publicando con el ánimo de caer en amarillismo sino de concientizarlo a usted amigo televidente para que tanto usted como sus hijos no manipulen pólvora independientemente la fecha del año la fecha del año este también fue un menor que llegó antes de la navidad también procedente del departamento de Choroteca ya vamos a hacer un desglose de que municipalidades son pero mira este niño de 9, 11 años creo lo mismo mecanismo agarró el mortero y ahí quedó sin dedo del primer dedo el segundo está afectado está envuelto en la gasa pero sí sé que está muy afectado perdió casi la mitad del segundo dedo y lesión del primer dedo entonces volvemos a la misma situación de la discapacidad que va a quedar este niño producto de esta navidad del 2018 eso va a ser inolvidable para él esa navidad también ingresó originario del departamento de Choroteca así es y lo que pasa Eric es que esto se convierte en una situación tan especial que lo va a arrasar de por vida en el bullying en la discapacidad funcional luego lo que puede haberse convertido en un artista un policía un bombero se va a delimitado así es porque no tiene la capacidad de tus manos y lógicamente muchos se preguntarán por qué por qué la lesión se da en principio en el dedo gordo y el doctor Mejía me dice que eso evidencia que fue producto de manipular un mortero una pinza y con eso agarra uno agarra aquí el mono tiene cola no tiene dos pulgados se agarra con la cola en este caso los seres humanos nuestra función básica es la mano es la pinza que agarra una taza agarra un lápiz un libro ahí ya no se puede pues de esta manera pero lo importante de estos señores pueblo hondureño que me escucha y me mira este 100% prevenibles está en manos de nosotros como adultos mantengamos así cero quemados de niños y la situación va a cambiar y como le digo hasta ha sido una campaña muy linda porque me siento satisfecho al saber que no hubo ningún niño quemado de Tegucigalpa pero si me siento triste cuando me están llegando de otros términos municipales quemados a donde se autoriza la venta de pólvora la pueden vender pero tienen que ser responsables a cada padre de familia si usted se llama Erick Mejía déjame su número de identidad cuántos hijos o donde usted tenga que ver cerca de un niño que sufre de la quemadura usted fue el que le llevó el cuente y le dice responsabilidad número de identidad a donde vive y cuántos paquetes se lleva eso hacen en Costa Rica así es quitemos la imagen quitemos la imagen ya porque más adelante vamos a proyectar otras imágenes que nos ha compartido el doctor Omar Mejía ve usted el gran trabajo que está haciendo Fundaniquén y es importante resaltar ese dato entre 24 y 25 ningún menor de edad resultó con quemaduras de pólvora en Tegucigalpa pero si han ingresado durante todo este mes de diciembre de otras partes del país particularmente de Comayagua y de Choluteca como departamento lamentablemente usted varios menores del departamento de Choluteca yo les pregunto a los 16 alcaldes de Choluteca si tienen prohibido o no la venta de pólvora a Cintin Soriano a Cintin Soriano a Cintin Soriano a Douglas de Vicente a Nahum Calix de Marcovia de Namacigo de Choluteca de Diure de Concepción de María porque son muchos los menores aquí tengo ya reporte de estos niños se llama Ronnie Mencías Paz procedente Verbedero Verbedero Manto Ancho que modelo 5% en la cara Emerson Argueta Alvarado procedente Agua Dulce Rosario Comayagua Nix y Irene Martínez Pavón procedente El Cabezal calle principal casa número 4 hasta ahorita aquí los datos de los que llegaron ¿verdad? Bueno alcalde Carlos Miranda de Comayagua ya le informamos que este menor es originario del municipio del Rosario de Comayagua no de Comayagua ciudad municipio sino del departamento básicamente del municipio del Rosario ¿el nombre me dice? Emerson Argueta Alvarado Emerson Argueta Alvarado Agua Dulce Rosario Comayagua ¿Qué edad tiene doctor? Este niño tiene 6 años 6 años 6 años La cara está quemada Así es ve usted no es de Comayagua alcalde así que usted está libre de cualquier responsabilidad pero si nos quiere mandar una ayuda bienvenido bienvenido ¿verdad? Claro que sí Ahora le consulto al inspector Edgardo Barahona también en un municipio de Comayagua se dio un error lamentable el gatillo alegre de un ciudadano irresponsable le quitó la vida a una joven ¿es así? Se hubo un reporte en el municipio de Las Lajas en el departamento de Comayagua se suscitó una situación estaba la familia y dentro de los integrantes una menor de 16 años que aparentemente fue impactada por una bala de una persona que disparó al aire y estamos en ese proceso de investigación de certificar a través de medicina legal si realmente esto sucedió pero es un hecho lamentable según los datos de la familia la menor cayó en la sala y al hacer procedimiento pues estableció de que había impactado por un arma por una bala disparada por un arma de fuego este fue en el mero casco urbano del municipio de Las Lajas a propósito de Las Lajas ahí tenemos al buen amigo Manuel Urbina de alcalde de Las Lajas o fue en alguna aldea se maneja que es una aldea que pertenece al municipio bueno pero las aldeas son muy pequeñas ya se sabe y disparó esa arma hay que llevarlo a la cárcel porque le quitó la vida a una joven y también ampliando eso Erick es importante saber que aquellas armas que están legalmente registradas en nuestro país hay un registro por parte de la policía nacional a través del IBIS donde nos permite identificar una vez que se hace la revisión del casquillo del proyectil a qué arma pertenece esa identificación que tiene cada proyectil es único y nos va a permitir una vez que se hagan los procesos hacer la verificación en nuestra base de datos y poderlo ligar a la persona que registró esta arma de fuego nosotros hemos estado a nivel de policía nacional socializando los diferentes medios de la responsabilidad que debe tener un dueño sobre todo aquel que tiene el privilegio de tener una arma de fuego autorizada para hacerla es práctica de disparar al aire sobre todo en la zona rural es algo de años pero a medida que hemos venido socializando a través de campañas hemos visto cómo se ha reducido el hecho de tener situaciones lamentables como la que sucedió ayer en Comayagua importante este detalle y qué pasó en este municipio de Santa Vara para donde murieron tres personas el reporte inicial que se tiene por parte de los investigadores de la DPI que atendieron la investigación es que un grupo de hombres estaban consumiendo bebidas alcohólicas en un predio en una pulpería en este sector en una aldea del sector de Zacapa en el departamento de Santa Bárbara a medida que consumían alcohol empezaron a discutir la discusión se puso violenta y como algunos de ellos andaban armas de fuego la sacaron y se dispararon el resultado lamentable tres personas tres hombres murieron de forma violenta en este lugar aparentemente hay una persona más que resultó herida y que fue trasladado en un centro asistencial y estamos en el proceso de identificar quienes serían los responsables de haber cometido esta situación ve usted lo que pasa por estaban ingiriendo bebidas alcohólicas exacto y son situaciones que son perfectamente prevenibles así como las quemaduras por el uso o la manipulación de pólvora personas que se reunieron a departir a convivir pero a medida que van consumiendo excesivamente alcohol empiezan a discutir andan armados y esa es una de las prohibiciones que tiene cuando se emite un permiso de portación de armas de fuego las personas que tienen este permiso y portan su arma no pueden consumir alcohol sin embargo esto sucedió a la madrugada de ayer en este sector Santa Bárbara y nos dejó como saldo lamentable tres personas muertas San Pedro de Zacapa usted me decía Teniente Coronel Valeriano que se presentaron 30 incendios producto de uso de pólvora en Zacateras si solo en Tegucigalpa porque también tuvimos dos incendios forestales también en La Paz y en Tibuca dos incendios forestales dos incendios forestales también hemos estado atendiendo y hay una cosa muy importante de esto es que el cuerpo de bomberos en sus diferentes en sus diferentes actividades también nosotros no descuidamos algunas áreas especialmente muchas personas se dedican a celebrar la navidad pero otros también se dedican a ir a las playas también nosotros tenemos equipo ahí ¿verdad? intervención inmediato y donde se nos mandan reportes ¿verdad? acerca de las playas le hablo de Tela la ceiba digamos el lado de Sedeño entonces este tipo de actividades también nosotros tenemos personal asignado dentro de lo que se refiere a las actividades de bomberos los incendios en Zacatera ¿verdad? se dieron exactamente estamos hablando en Valle de Ángeles en Quibucá tuvimos incendios también forestales en Comayá Huacholuteca también en La Paz donde hay incendios también en Zacatera y esta es una actividad que hemos venido desarrollando el cuerpo bomberos en este año después de haber trabajado juntamente con algunas con la alcaldía municipal del Distrito Central donde hablábamos acerca de enciende una vida sin pólvora pero el cuerpo bomberos también hizo una campaña relacionada que se ilumina la vida vida sin pólvora a nivel nacional bueno más adelante me va a dar esos detalles cuando regresemos de la segunda pausa comercial porque es importante detallar la actividad que está haciendo el cuerpo bomberos a nivel nacional una pausa ya volvemos tú como peatón debes tomar estas medidas de prevención cuando salgas a la calle debes transitar por las aceras puentes túneles y pasos peatonales destinados para tu libre circulación recuerda observar hacia ambos lados antes de hacerlo cuando caminas acompañado de niños debes tomarles de la mano en todo momento utiliza los puentes peatonales al cruzar de una acera a otra valora tu vida recuerda respetar siempre las señales de tránsito este es un mensaje ideal de seguros atlántida este segmento de foro canal 10 fue presentado por seguros atlántida hacemos más por usted ya regresamos con foro canal 10 compartir y comprar con los tuyos te acercan a un carro último modelo faltan 10 por entregar 2 Toyota Prado 2 Toyota Hilux 1 Isuzu D-Max 3 Keys Touch y 2 Toyota Etios en el sorteo final participas por cada 100 entidades de compras con tus tarjetas de crédito y débito atlántida si no tienes tu tarjeta solicítala ya Banco Atlántida imagina cree triunfa queremos darle la bienvenida a toda Honduras a la Navidad Catrache invitamos a toda la familia hondureña a vivir estas fechas en familia disfrutemos con los nuestros estas fechas tan especiales para todos en todo el país se podrá vivir la Navidad con carrosas días navideñas juegos tradicionales la deliciosa comida típica de la época esto es un esfuerzo que le debemos a miles de voluntarios que solidariamente se unen en esta época de paz y amor bienvenidos a la Navidad Catracha International Security Systems Pepe deja de soñar y gánate dos carros cero kilómetros en esta Navidad con Cooperativa Elga además estaremos sorteando 100 premios de mil lempiras en cuenta de ahorro y 50 celulares Android participa en tu depósito de 300 lempiras o más en aportaciones aperturando tu cuenta de ahorro con un mínimo de 500 lempiras depósitos a plazo fijo desembolsos y pago puntual de tu préstamo apresura y empieza este 2019 a todo motor Cooperativa Elga ser afiliado te conviene sorteo el 31 de enero de 2019 tú como peatón debes tomar estas medidas de prevención cuando salgas a la calle debes transitar por las aceras puentes túneles y pasos peatonales destinados para tu libre circulación recuerda observar hacia ambos lados antes de hacerlo cuando caminas acompañado de niños debes tomarles de la mano en todo momento utiliza los puentes platones al cruzar de una acera a otra valora tu vida recuerda respetar siempre las señales de tránsito este es un mensaje vial de seguros atlántida usted está viendo Foro Canal 10 le estamos consultando hoy día 26 de diciembre cree usted que las navidades de este año fueron más o menos alegres que las del año pasado la opción A más felices la opción B menos felices usted puede participar en un mensajito al 10 o marcando el asterisco 1015 esta es la opinión que le plantea Canal 10 para hoy día miércoles 26 de diciembre y el 100% está votando por la opción A más felices usted puede participar en un mensajito al 10 15 o marcando el asterisco 10 15 nosotros pasamos la navidad en el bello y pintoresco municipio de Danlí allá en el barrio Pueblo Nuevo y también visitamos el barrio Oriental por acá me decía también el doctor Mejía que tiene buena parte de su familia en Danlí el paraíso aquí nos envía un mensajito el diputado por el departamento del paraíso Walter Chávez dice bendiciones quiero felicitar al doctor Omar Mejía estoy en comunicación con él para trabajar proyecto decreto para salvar vidas y proteger a nuestros niños usted me decía doctor Mejía que había que hacer énfasis sobre el tema de la regulación sobre el tema de las prohibiciones y también quería mandarle un mensaje a los alcaldes municipales y también a lo que pueda hacer el Congreso Nacional de aquí en adelante si perfecto agradezco a Walter Chávez que siempre ha estado muy activo y pendiente de lo que está pasando con lo que sucede con los niños que sobre quemaduras por pólvora igual a colegas diputados que ya están enterados de esta situación y que van sé que está en manos de ellos levantar la bandera para que sigamos con esta capacitación y prevención de quemaduras por pólvora bueno pues como bien lo dice usted eso va a depender de nosotros como hondureños como padres de familia como una sociedad responsable que si vamos a continuar en esto lo que me polvo lo hagamos de manera insisto responsable y no en manos de menores de edad y sobre los alcaldes ya estoy sacando la lista de cada uno de donde son la procedencia de estos menores de edad como bien decía el señor alcalde de Comayagua que se salvó porque no parece Comayagua este es el contrario el niño pero si ya estoy sacando la lista para públicamente pues también aquí como en este foro canal 10 y con otros medios de comunicación a decirle señores esto gastó Funaniquén la fundación del niño quemado para atender los niños del verbedero del otro de de donde es que era manto lancho los de intibucar y hacer de manera responsable honesta y es lógico que si están ellos vendiendo y autorizando la pólvora también es lógico y justo que a Funaniquén no apoyen con los costos de devolverle a estos compatriotas menores de edad que ha sufrido esta licitación de la pólvora así que desde aquí Walter señor diputado pues le agradezco esa iniciativa de ley que va a tener porque se lo va a agradecer por los derechos y hay registros de dos municipios que que se convierten año tras año en los mayores productores de pólvora estamos hablando de el municipio de la entrada o Nueva Arcadia en el departamento de Copán hay el mensaje entonces para el alcalde Vicente de León Achente de León y también para San Lorenzo en el departamento de Valle para el alcalde más conocido como Tuyuya así lo llaman sus amigos estos dos municipios son los que en gran manera producen toda la pólvora que se manipula en esta temporada de fiesta fin de año entonces a ellos estas fábricas de pólvora de pólvora que hay en la entrada a Copán y también en Valle en San Lorenzo le provoca ingresos a las alcaldías pero le provocan gastos a Fundamiquén a la Secretaría de Salud hay una responsabilidad compartida como que le llaman ustedes los medios de comunicación responsabilidad social responsabilidad social de todos estos términos municipales que producen la pólvora y generan ingresos a sus alcaldías aparten un porcentaje para Fundamiquén le vamos a dejar aquel 50% de los impuestos de la pólvora así es bueno entonces ya saben los alcaldes usted me decía presidente coronel Valeriano 30 incendios en Zacateras tuvo que atender el cuerpo de bomberos producto de la utilización de pólvora ve usted el cuerpo de bomberos hasta eso atiende ¿verdad? si nosotros estamos pues permanentemente manejando cualquier tipo de actividad relacionada con los reportes que se hace a través del 9-1 o 9-11 para atender este tipo de emergencias algo quería decir relacionado con el asunto de la pólvora recuerde que existen normativas de prevención y si usted se va a la salida de Valle de Ángeles usted mira específicamente donde está el puesto de la venta porque en Valle de Ángeles es permitido ¿dónde está la venta? está fuera de la ciudad si usted va hacia el sur también ahí por el lado de Jona también es fuera de la ciudad ¿qué quiere decir con esto? son algunas recomendaciones que el cuerpo de bomberos determina y gracias pues a la colaboración también que hemos tenido nosotros en equipo con lo que es las alcaldías municipales de los 298 municipios donde se nos dio pues la tarea la parte de la Comandancia General de mi general Jaime Silva donde se hizo ese lanzamiento que se llama Ilumina la vida vive la sin pólvora esto nos tomamos nosotros todos los parques de los 298 municipios dimos la alerta relacionado con el tipo de actividad con la pólvora no estamos en contra de esto sino que lo que estamos tratando es que se minimicen los riesgos y otra cosa que las personas que van a manipular el tipo de pólvora sean personas que tengan conocimiento de lo que están haciendo que no le den uso a los niños relacionados con este tipo de actividad la otra situación fundamental en esto es que nosotros estamos permanentemente y gracias policía a la intervención también de los juzgados de policía a nivel nacional donde la participación en conjunto con la policía cuerpo bomberos y todas las instituciones afines a esto nosotros nos damos también la tarea de la supervisión de la manipulación que se hace específicamente en este tipo siempre y cuando nosotros también le pedimos a las personas que son proveedores de esto que les den una carta de recomendaciones a las personas que compran recién el doctor Mejía relacionado con esto que se dé un registro independientemente también de la cantidad de pólvora que se va a consumir pero también un registro específicamente cuáles son las medidas de recomendaciones que se dan específicamente en los casos cuando se manipula este tipo de pólvora y que hagan personas con el conocimiento bomberos les da una charla específicamente a los expendedores de lo que proveen pólvora cuáles son las medidas ustedes van a ver hay un barril de 55 galones específicamente en estos lugares por cualquier emergencia que pueda suceder recuerden que cuando hay ese tipo de de manipulación eso no espera esos son segundos y específicamente ahí no hay nada bueno interesante y que bien el cuerpo de bomberos trabajando las 24 horas para atender emergencias usted me decía inspector Paragona que ya la ley establece las sanciones respectivas para estos individuos que les gusta el gatillo alegre así es estábamos hablando que aquellas personas que se les compruebe que participan en situaciones como estas pueden afrontar sanciones que van desde la cancelación de su permiso de portación de armas hasta una multa económica que alcanza los 10 salarios mínimos y de comprobarse que esta persona tiene algún tipo de vinculación directa con un hecho donde se resulte lesionado una persona o pierda la vida por este tipo de disparos al aire pues enfrenta una situación judicial tenemos un caso ya en el departamento de Choluteca que está siendo judicializado a una persona que se le involucró directamente en la muerte de un ciudadano por disparos al aire entonces estamos nosotros socializando con la población responsable que evite de hacer este tipo de prácticas que han sido comunes en otros años sabemos que a medida que se ha socializado esta situación pues ha venido disminuyendo sabemos que es algo que no va a suceder del día a la mañana como lo de la manipulación de la pólvora recuerdo yo que cuando el uso del cinturón de seguridad a nadie le gusta abusarlo y a medida de concienciación y aplicación de las sanciones ya nosotros nos subimos a nuestros vehículos y en automático nos ponemos el cinturón de seguridad lo que se busca es salvaguardar la integridad física de las personas reducir las posibilidades de muertes y en este caso de los disparos al aire pues socializar entre la población sobre todo aquella que tiene un arma de fuego registrada que evite disparar sus armas al aire es una actividad muy común sobre todo en el área rural que nosotros queremos de que se genere una conciencia específicamente en estos sectores ¿y por qué traemos a colación el tema de los gatillos alegres? y es que en una aldea en una aldea del municipio de Las Lajas una joven lamentable de 16 años lamentablemente perdió la vida porque vino un tipo y se puso a disparar al aire y uno de los disparos el cual salió de la pistola de este individuo lamentablemente le quitó la vida a una joven de 16 años esto ocurrió en el municipio de Las Lajas entre el marco de la celebración de la Navidad el 24 y el 25 de diciembre colocamos más imágenes más imágenes sobre personas que han restado con quemaduras producto de la manipulación de pólvora en el país para que el doctor Omar Mejía nos vaya detallando ve usted cómo le quedó la mano a esta persona es adulta ¿verdad? sí, es una persona adulta aprovecho la oportunidad Eric porque la Asociación de Autos Clásicos de Honduras está mandando saludos a ustedes al Foto 10 que es muy educativo y aparte a los señores alcaldes que ya me están mandando mensajes que están interesados en saber de dónde son la gente que ha sufrido quemaduras de esta mano prácticamente ese dato es interesante doctor ya se están comunicando con usted alcaldes municipales de su número al aire para que se contacte con usted 99-92-6272 99-92-6272 6-2-7-2 es muy fácil es muy fácil y también me decía usted la agrupación de la Asociación de Autos Clásicos de Antiguos que han participado en muchos eventos igual que los compañeros del Minicuta bueno trasladamos en 21 ambulancias cuando sacamos a los niños quemados del hospital Escuela Materno Infantil para el Centro Nacional de Niños Quemados son asociaciones muy altruistas y que participamos pues activamente con Fundaniquén este tipo de lesiones usted ahí ya no hay mano mi teniente coronel prácticamente ahí está mire el primer dedo el dedo gordo desapareció los demás están todos fracturados todos fracturados entonces es un poder explosivo tremendo que destruyó esta mano de este ser humano ahí empezamos a bajar todos los santos para que ayude a que se vuelva la mano a recuperar jamás lo va a hacer por eso estamos aquí en este canal 10 diciendo esto se puede prevenir esto se puede evitar y lo podemos disfrutar pero esto es horrible salir una navidad mire como se le ve se ve ya el hueso prácticamente hay una apuntación del primer dedo este mira el quinto dedo el chiquito tal vez si Dios permite ya queden dos deditos nada más de ahí dos deditos es una empresa privada que montan show de luces y es un llamado para las empresas privadas fuertes de Honduras no sé ni mencionar los nombres pero sí he platicado con varios empresarios y están dispuestos incluso a hacer unas noches maravillosas de luces y que compartamos la música la navidad catracha los tamales y lo demás y que salgan los autos clásicos que salgan los demás compañeros de los mini a presentar esas lindas autos y participando pues apoyando a la fundación del niño quemado este ciudadano doctor Mejía ¿de dónde ingresó al hospital escuela? pues yo creo que este también vino aquí de Tegucigalpa son cinco adultos de Tegucigalpa adultos que están en el hospital escuela manejados por servicios y ellos ingresaron el 24 ¿verdad? el 24-25 en la madrugada si esta gente tuviera capacidad económica ¿dónde estuviera? en hospitales privados porque no hay ningún paciente y se lo digo con toda seguridad ningún paciente quemado en hospitales privados porque vamos de la mano la educación y la capacidad adquisitiva de los morteros probablemente piensan que celebrar es como para que un tumba a casa y ponerlo debajo de un carro o hacer una pared que hace que se exploten y ahí tira piedras laja y toda la cosa y os lastima más gente entonces esta situación se puede prevenir organicémonos como patronatos como las cuadras en las colonias todos los padres de familia bueno yo tengo tanta pólvora yo tengo tantos artificiales quememos las dos esos hipótesis estén de lejos y bueno sigamos en esto hay campos de fútbol o hay un parquecito que hay siempre en una colonia y responsablemente la podemos hacer todas las fechas patronales de virgen y santos que hacen los dos cada mes la polva abunda y es quemada por adultos pero los puentes de vara ¿verdad? los puentes de vara y no son no son perjudiciales los puentes de vara bueno cuando viene para abajo la vara también hay que tener un poco de cuidado hay de todo pero en manos de adultos mira todos los fines de semana que se celebra una fiesta patronal en todos los juegos en los pueblos acostumbramos a eso vamos a verla doctor ¿cuánto le cuestan? es importante este detalle ¿cuánto le cuesta al estado? ¿cuánto le cuesta a la Secretaría de Salud al Hospital Escuela al hospital que tiene ahora la atención a los niños quemados ve usted la atención por ejemplo de este caballero que prácticamente perdió toda su mano bueno esto si nos vamos a nivel privado arriba de los 100 mil lempidas 100 mil lempidas ¿por qué? hospitalización manejo de antibióticos cuidado intensivo las diferentes especialidades los días de hospitalización infectólogos ortopedas pediatras intermistas antibióticos hemastésicos la ropa bueno un desastre para que queden muñones nada más y el recuerdo y el llanto de por vida porque esta capacidad de esa mano derecha ya no existe ahí ya no hay mano derecha ya no existe vamos a ver otra imagen que nos ha compartido el doctor Omar Mejía reitero estamos compartiendo estas imágenes no con el ánimo de caer en un periodismo amarillista sino con el ánimo de concientizarlo a usted amigo televidente porque en Canal 10 tenemos por norma no caer en el amarillismo pero es importante que usted padre de familia es importante que usted tome conciencia a la hora de la celebración de estas festividades porque es para pasarlo en familia no es para manipular pólvora ni los niños ni los adultos este paciente doctor mira pues aquí no estamos quedando amarillismo es que está la cruda realidad y precisamente mientras no mire el pueblo hondureño esta situación mire este niño de como de 14 15 años hasta ahí llegó la mano ahí ya solo quedó con tres deditos porque los demás van a quedar pedacitos ahí está el hueso de fuera el pueblo hondureño pues esa es la realidad pero lo lo que puede pasar es que esto se puede prevenir 100% usted lo puede evitar doctor y el trauma psicológico que le causa ve usted aquí el médico que lo está atendiendo prefiere taparle la cara a este joven porque ve usted uno verse que solo ha quedado con tres dedos lógicamente no le queda más que llorar llorar no hay la discapacidad de por vida de por vida porque no hay mano electrónica no hay mano de robot que reemplace las manos así de todos nosotros las manos que pueden ser como le digo de un escritor de un pintor de un bombero un policía un médico infinidad de actividades humanas que pueden desarrollar ahí psicodelimitada luego viene el bullying y luego viene Erick cuando crece se convierte en un adolescente pasa a la pubertad y se mira que es diferente a los demás si no tiene un apoyo psiquiátrico psicológico ahí puede tener hasta un delincuente porque viene el mecanismo de defensa del ser humano que es la agresión se siente discapacitado se siente inútil y si no tiene un buen apoyo familiar y apoyo psicológico crea lo que vamos a hacer un problema más que serio miramos miramos otra otra fotografía para que el doctor Omar Mejía nos vaya detallando de usted otra imagen otro adulto ¿verdad productora? otro adulto un mortero que le destruyó prácticamente la mano ¿por qué digo que prácticamente la mano? porque esos dos dedos que están lastimados hacen la pinza el dedo gordo está sin uñas perdió la palanca cristal el otro dedo va a perder dos partes prácticamente el 75% del cerebro y no va a poder hacer la pinza la pinza es la que agarra un lápiz agarra una taza y todo lo demás digamos se imagina usted un carpintero no puede hacer las cosas así entonces esto es de un adulto ¿verdad? que bueno bajo el efecto del alcohol como decimos y respeto a la ley lo que sea que le cuesta poner en el piso ese mortero buscarse una vara larga una bracita en la punta es lógico y salir corriendo quitamos ya la imagen porque es interesante ve usted la mayor parte de las personas que han resultado con quemaduras básicamente están perdiendo estos dos dedos vamos a ver si podemos hacer una toma aquí cerca vamos a ver vamos a ver ahí a mi compañero camarógrafo ve usted esta es doctor ustedes le llaman pinza la pinza de la mano de esa forma usted puede agarrar un lápiz esta azúcar que tenemos aquí la puede agarrar pero sin eso trate de hacerlo sin los dos dedos ve usted ve usted yo agarro aquí yo agarro aquí mire agarro este vaso y lo agarro con la pinza lo agarro con la pinza lógicamente porque resultan normalmente con quemaduras estos dos dedos porque así se agarran un mortero así es lógicamente al quedarme destruido estos dos dedos ya no puedo ni agarrar un vaso ya no puedo no se puede no se puede imposible no se puede es imposible usted no puede vamos a ver aquí con una toma abierta usted no puede agarrar un vaso con estos tres dedos con estos tres dedos con la otra mano no puede no puede no puede tiene que tendría que en efecto usted tendría que auxiliarse con estas con estos con la otra mano yo le consulto aquí al teniente coronel valeriano bueno ve usted hasta tumbacasa se llaman ahora algunos morteros bueno ese originalmente es el nombre de la edad pero hoy teníamos nosotros algunas referencias relacionadas que también debajo de los vehículos cuando me acuerdo del vehículo agarra una distancia y vuelve a caer de nuevo porque muchas veces la gente a veces como que esto le da celebraciones a este tipo de situaciones y una de las cosas de esto que si nos nos preocupa y hemos visto específicamente el trabajo que se ha hecho especialmente en Tegucigalpa donde nosotros estamos asignados el trabajo arduo que se ha venido haciendo casi a través con la juzgada de policía la abogada Miriam Reyes el abogado también Marvin hemos estado Marvin Cruz perdón si Marvin Cruz hemos estado casi oiga decomiso de pólvora igual se han ido a incinerar juntamente con la policía bomberos el juzgado de policía hemos estado casi incinerando casi a diario las como se llama las lo que se ha venido recuperando relacionado con las actividades pero más sin embargo ustedes lo van a ver ahora en los semáforos van a ver en el centro de la ciudad lo van a ver en muchos lugares donde se está haciendo pues este tipo de la venta de pólvora una cosa antes de que nosotros vamos a despedirnos del foro muy fundamental que es otra preocupación que a nosotros como institución nos preocupa es la quema del año viejo la quema del año viejo ¿verdad? 31 31 ¿verdad? esa es otra incidencia donde nosotros también a veces en los lugares más donde hay más incidencia de este tipo de año viejo donde nosotros pues asignamos también el recurso nuestro el equipo de avanzada donde hay este tipo de actividades hacemos infecciones a nivel de barrio y colonia donde donde están este tipo de relaciones de actividades porque así nosotros evitamos a veces lo ponen en los en los pósters ¿verdad? esto recuerden que en la parte de energía hay un como se llama hay un espacio cuando llega específicamente la pólvora lo que hace es una explosión entonces esto viene también de alguna manera que evitar los incendios también son daños a la salud a veces en su mayoría le meten pólvora le meten cualquier tipo de situaciones hay niños involucrados está la familia porque mucha gente específicamente pues como despiden al año viejo y es una de las preocupaciones que nosotros tenemos porque a raíz de esto también hay incidencias en incendios de infraestructura y lamentablemente yo tengo que informarle de dos hechos de dos sucesos que se han dado en las últimas horas vamos a colocar el video sobre el cuerpo sin vida que se ha encontrado de una persona en el río de Zulaco en el río de Zulaco Zulaco departamento de Yoro se encuentra cuerpo en estado de disposición en río Zulaco sector Victoria no hay más datos estos jóvenes encontraron el cuerpo sin vida ya en estado de descomposición de una persona en el río Zulaco en el río Zulaco en el sector Victoria es lo que se está reportando ve usted la fetidez que se vive en esta zona ya produce que estos jóvenes se tapen a su nariz tomando en cuenta de que el cuerpo sin vida de la persona que fue encontrada en el río Zulaco ya estaba en estado de descomposición ahí estos jóvenes encontraron el cuerpo sin vida de esta persona y ya la policía nacional se está apersonando al respecto también vamos a vamos a ver ahí el correo electrónico porque en las últimas horas también también el cuerpo de bomberos el cuerpo de bomberos ha hecho ha encontrado el cuerpo sin vida de una persona en en Puerto Cortés vamos a vamos a ver el correo electrónico porque aquí nuestro compañero Héctor Ordóñez nos ha compartido esta imagen que ha proporcionado el cuerpo de bomberos sobre el cuerpo sin vida que fue encontrado por el cuerpo de bomberos en Puerto Cortés vamos a habilitar ahí vamos a ver el correo electrónico ¿qué pasó aquí teniente coronel Valeriano? dice que como eso fue en las últimas horas entonces nosotros vamos a especificar exactamente lo que le decía nosotros pasamos permanentemente también en las playas haciendo este tipo de labores y usted mira pues aquí en Puerto Cortés vamos a hacer las investigaciones del caso que fue lo que sucedió en ese lugar conjuntamente con la policía nacional y verificar exactamente el nombre de la persona que fue rescatada bueno aquí nos informa Héctor Ordóñez dice el cuerpo de bomberos detalla que en Puerto Cortés realizaban la búsqueda de personas desaparecidas posiblemente por ahogamiento en sector Garífuna en la playa de travesía con el nombre Miguel Ángel Reyes Rivera Miguel Ángel Reyes Rivera con número de identidad 1618 1997 01 517 originario de Cofradía Cortés las gráficas son negativas por el lugar dice bueno a las 5 y 30 fue encontrado el cuerpo sin vida de Miguel Ángel Reyes Rivera en el sector de la playa conocida como travesía como travesía como travesía bueno estas imágenes corresponden a Puerto Cortés vamos a quitar la imagen ya porque ve el trabajo que está haciendo el cuerpo de bomberos a nivel nacional me decía que en comparación con el año anterior el tema de los homicidios disminuyó en comparación 24-25 con el año anterior así es según el registro que tenemos nosotros a través del sistema estadístico policial en línea el día de navidad del 24 se registraron en el territorio nacional 11 fallecimientos violentos el 50% menos en comparación con el mismo día del año pasado cuando tuvimos 22 homicidios el día 25 se registraron o llevamos contabilizados 21 muertes violentas son 5 menos en comparación con el 2017 cuando se registraban 26 pero igual estamos en el proceso de validación considerando lo que sucede hoy y lo que comentaban los compañeros del cuerpo de bomberos que las madrugadas del 25 es donde se genera la mayor tipo de incidencia para muchos factores esperamos nosotros que con el dispositivo y la socialización que estamos teniendo con la población en este fin de semana que es largo también con motivo de las festividades de fin de año pues la población pueda tener mayor responsabilidad sobre lo que sucede y poder disminuir estas situaciones que ponen en peligro la integridad física de las personas voy a hacer una tercera pausa comercial cuando regresemos el doctor Omar Mejía me va a detallar este caso de una menor de 22 meses de edad que se debate entre la vida y la muerte porque ve usted la tenían casi a la par de una olla de nacatamales en Intibucá y hoy esta menor de edad de 22 meses se debate entre la vida y la muerte producto de la irresponsabilidad de sus padres también aquí el teniente coronel Valeriano nos va a detallar las medidas preventivas que hay que tomar en el marco de la celebración del 31 donde acostumbramos a celebrar o a reventar el famoso año viejo muchos personajes ahí está Mecelaya ahí está Salvador Darrala ahí está hasta el propio presidente lo tienen ahí de año viejo y los estaban vendiendo en Tegucigalpa y en San Pedro Sula ve usted como se ingenian estos comerciantes de año viejo una pausa ya volvemos ya regresamos con Foro Canal 10 tus ahorros son premiados con el giro ganador de Backredomatic al abrir tu primera cuenta de ahorro participarás en el sorteo de premios instantáneos de bienvenida puedes ganar paraguas calendarios bonos de mil empiras en efectivo entre otros además participas en el sorteo final de cuatro bonos de 50 mil empiras cada uno busca en nuestras redes sociales las agencias donde estaremos premiando tus ahorros con el giro ganador visítanos abre tu cuenta y comienza a disfrutar de sus beneficios en Backredomatic le damos valor a tus ahorros los hondureños no tenemos que darle la vuelta al mundo para sentirnos en su ciudad porque no es ningún cuento somos el corazón de América el pulso del Caribe recorremos esta guerra desde pequeños algunos desde hace siglos pero crecemos y no se nos hace un pañuelo aquí podemos rodear hasta el cansancio pero nunca hasta el aburrimiento rapidito nos damos cuenta que hay vida por descubrir desde lo profundo hasta lo más alto por eso lo típico es compartir y aun cuando decimos vamos ahí nomasito el camino se estira y el destino que espera siempre es más grande de lo que parece de lo que parece En dudas, déjate llevar por tu país. Jugos de naranja Zula, naturalmente cheque. Zula, pura confianza. Usted está viendo Foro Canal 10. Le estamos consultando hoy día miércoles 26 de diciembre. ¿Cree usted que las navidades de este año fueron más o menos alegres que las del año pasado? Tiene dos opciones para participar. Más felices es la opción A. B, menos felices. Usted puede participar y enviar un mensajito al 10.15 o marcar al asterisco 10.15. Le consulto. ¿Cree usted que las navidades de este año fueron más o menos alegres que las del año pasado? Si cree que fueron más felices, vota por la opción A. Si cree que fueron menos felices, vota por la opción B. Usted puede participar y enviar un mensajito al 10.15 o marcando al asterisco 10.15. Vamos a ver cómo están votando los participantes de la teleopinión. Están votando más por la opción A, que es más felices el 100%. El 100% de participantes votan por la opción A, más felices. Aquí le quiero consultar al doctor Omar Mejía sobre este caso de una menor de 22 meses que se debate entre la vida y la muerte y que es originaria de Intibuca. Doctor, ¿cómo está este caso? Bueno, en primer lugar, agradecer a COPECO y 911, ¿verdad?, a los bomberos y esa comunicación que tenemos todos con la policía. Este casito es de un caso de gran quemado, ¿verdad?, de 22 meses de edad. Eso es cuando trasladamos a los pacientes para el hospital de niños quemados un día, fue espectacular para Honduras. Pero volviendo a la niña, que está ahorita aquí en el hospital de niños quemados, como pueden ver ustedes, esta niña fue trasladada en ambulancia aérea. En menos de 30 minutos la teníamos acá, estabilizándolo, y todo el grupo de médicos especialistas, enfermeras y todo de Fundaniquén se desplazó sin andar mirando si estaban de guardia o no, y esta niña está entrando a la lista de quirófano para ser intervenida nuevamente. Está en estado crítico. Esperamos en Dios que la saquemos adelante. Es importante también, Eric, a través de la antedirectiva de Fundaniquén, a la cual le envío saludos especialmente a nuestro director ejecutivo, Beatriz de Matamoros, que está en el programa mencionar la ayuda que necesita Fundaniquén con la aprobación del presupuesto. Son más de 70 millones de limpiadas que necesitamos para funcionar para todo el año. Y este hospital maravilloso que se hizo con fondos públicos a través de la Presidencia de la República para dejar un legado de atención a Honduras, y que es un hospital referente de Centroamérica, prácticamente lo podemos decir con mucho orgullo, es un producto nacional hondureño número uno en Centroamérica, como lo pueden ver, un hospital muy lindo, muy maravilloso, y ese día fue inolvidable para el pueblo hondureño, porque pensaban que, hasta decían que el hospital se estaba incendiando, que había fuga de gases, no. No, miren, con los compañeros bomberos del 9-11, los clubes de autos clásicos y minicúperes, trasladamos a estos niños como una sociedad unida a llevar a estos niños a un mejor lugar, como es el hospital de niños quemados, que necesita hoy por hoy el presupuesto, así que nuestro llamado con todo respeto al ministro de Finanza, a Salud Pública y al señor presidente de la República, que nos dé ese empujoncito, porque no nos puede dejar... ¿70 millones para el año 2019, la operatividad? Sí, claro, estamos desde el día del niño, el día de septiembre trabajando, y ya se han librado 230 cirugías, más de 110 ingresos, y es una elevación arriba de los 20 millones de lempiras desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, porque el niño quemado es un paciente sumamente caro, carísimo, diariamente 50 mil lempiras, y hemos tenido un ingreso de más de 120 niños desde septiembre 10 hasta ahora. ¿Por qué? Porque es un hospital de referencia nacional. Ahí tenemos de La Mosquita, tenemos de Rodatán, tenemos de Lempira, tenemos de La Paz, ahorita son Intibuca, Choluteca, Olancho, prácticamente el país ahí. Precisamente ese fue el sueño de Fulaniquén, un sueño cumplido, que ustedes nos han apoyado desde un inicio, y ese día, como les digo, gracias a que estuvimos unidos como instituciones desde la presidencia de la República y con todos los entes de gobierno, hacer ese traslado maravilloso hacia un lugar mejor a los niños. Aquí estamos ya la imagen, porque yo le vuelvo a consultar aquí al doctor Omar Mejía, porque me interesa este caso, como referencia para usted, padre de familia. Una menor de 22 meses, resultó con graves quemaduras en el departamento de Intibuca, doctor? Así es. ¿Cómo es posible que una niña que no tiene ni dos años de edad salga a un patio donde tiene una olla, mega olla gigante de nacatamales y vaya a caer como que va a caer en una piscina? Tiene quemado la mitad del cuerpo, el 50%, ¿qué quiere decir eso? La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y si en 30 minutos no se interviene, agarra una infección, es como una herida, como que usted tenga herida toda la mitad del cuerpo. Entonces, la piel, una de sus funciones es protegerlo. Aquí nosotros sudamos, nos ponemos frío, nos ponemos cambios de color. Estas son fotos que están entrando ahorita de San Pedro Sula, este niño de Choloma. Estas imágenes corresponden a una menor que acaba de ser ingresada. ¿Esto en el Catarino Rivas? En el Catarino Rivas ya la vamos a mandar a traer a través de la ambulancia aérea porque también está la carita de una niña de cuatro años, Eric, cuatro años quemada por pólvora. Ya me acaban de mandar los colegas del Catarino Rivas, ahí está. Sí. Cuatro años y menos. Todo en la cara prácticamente quemada por un volcán. Por un volcán. Un volcancito que tiró las luces. Y muchas veces dicen, no, que los volcanes son inensivos, pero ve usted la consecuencia que le dejó a esta menor. Sí, pero este tiene cuatro años. Cuatro años. ¿Qué sabe una niña de cuatro años que se va a comprometer la vida? Ahí está, ya viene, la están preparando para trasladarla al Centro Nacional de Nidos Quemados de Fundariquén, que ha sido una puerta de salud, una puerta de bienestar, aunque sea muy doloroso esto, pero mire, ahorita, ya tenemos de ayer para hoy, solo nos han llegado seis niños más. Y esperamos y confiamos en Dios que las consecuencias para esta niña... Es de Morazán Lloro. Es de Morazán Lloro. También va la factura para el alcalde de Morazán Lloro. Bueno, para el alcalde de Morazán Lloro. Ve usted, ve usted, ojalá que la vista de esta menor no vaya a resultar seriamente afectada. Lo vamos a decir, pero un volcán le ha dejado estas graves consecuencias a esta menor de cuatro años del municipio de Morazán Lloro. Ingresó al Catarino Rivas, pero ya me dice el doctor Omar Mejía que la van a mandar a traer en... con la Ambulanza Aérea de Copeco. Ambulanza Aérea de Copeco. Mira, otra bendición también. Sí. Pues está para el servicio del pueblo hondureño. Está ahí, ¿verdad? En enlace con todas estas instituciones por hacer cosas que son 100% prevenibles. Ok, ya quitamos la imagen porque aquí le consulto ahora al Teniente Coronel Marco Antonio Valeriano. Las medidas a tomar en estas fiestas de fin de año porque todavía falta lo del 31 de diciembre cuando acostumbramos a reventar el famoso año viejo. ¿Han visto los personajes, ¿verdad? Así es. Ahí está Melcelaya, ahí está Salvador Narrala, ahí está Tony, ahí están todos los políticos, ahí están todos los políticos. Pero vamos a publicar esa imagen que nos ha compartido el Cuerpo de Bomberos porque el Cuerpo de Bomberos tiene un importante mensaje que darle para estas fiestas de fin de año. ¿Teniente Coronel? Sí, ¿verdad? Sí, ustedes pueden ver ahí, pues, prácticamente en trifolio. Vamos a hablar exactamente del cuidado que vamos a tener nosotros para el uso de lo que es la parte eléctrica. Hay que apagar las luces del árbol antes de salir o irse a dormir. Ajá. ¿Verdad? Hay que mantener el sistema eléctrico en buen estado, de lo contrario podría generar un incendio. Ajá. No haga empalmes o uniones caseras entre las instalaciones navideñas. Ajá. También hay que procurar que todas las extensiones eléctricas o luces navideñas incluyan pequeños fusiles de protección para aislar una falla local de la instalación sin afectar el circuito completo de la casa. Esta es una de las recomendaciones que nosotros físicamente y si nos vamos a lo que es las razones por las cuales nosotros quemar el año viejo. Una de ellas es que en una hora la cuarta parte de la contaminación de una persona la cuarta parte de la contaminación cuando está inhalando este tipo de quema. La otra es que hay una amenaza grave para los alérgicos o las personas que padecen de problemas cardíacos. Otra de las cosas fundamentales es que destruye bienes y las instalaciones eléctricas. Causa daño auditivo, temporal o irreversible en este tipo de situaciones. Entonces hemos sido nosotros los testigos queman pólvora acerca de vehículos donde los vehículos muchas veces tienen que los vecinos tienen que ir a sacarlos porque jamás se imaginaron la incidencia que iba a haber. Agarró fuego el sistema eléctrico secundario, agarró fuego el poste y después empiezan a derribarse muchas chispas en esto. La parte dieléctrica de lo que se refiere a los transformadores empieza también a caer y esto lo que viene a conseguir nosotros en este momento es un problema serio. El cuidado que hay que tener con el tema de los años viejos teniente coronel. Mire, no amarrarlos en los postes, no ponerlos en como se llama en paredes de madera, que no hagan niños alrededor, que no hagan vehículos, sino que si lo van a hacer que lo hagan un horario aislado, pero también tenemos que tener aproximadamente 100 metros de distancia para ver este tipo de actividades. 100 metros de distancia. Claro, porque eso nos permite a nosotros inhalar cualquier situación tóxica y es un problema también para la salud. No, y lo otro, muchas veces le colocan hasta balas a los años viejos. Totalmente, esquirlas de cualquier naturaleza y entonces el problema es que cuando empieza a explotar todo eso empieza a salir de todo y después se vuelve un caos. Quitamos ya la imagen porque finalizo aquí con el inspector Edgar Barahona. ¿Cómo cerramos este 2018 en el tema de la tasa de homicidios, inspector? Tenemos una reducción hasta el día de ayer si lo comparamos con el 2017 pero aún falta cerrar esta fecha sensitiva que es la de año la de la final de año estaremos nosotros esperando de que las recomendaciones que se le están brindando a la población nos ayude a continuar con ese proceso de reducción vamos a estar remitiendo pues ya la información de cierre de año ya el 1 de enero 2019 y a nivel de institución policial en compañía de los otros órganos que conforman la fuerza de seguridad interinstitucional nacional fusina estamos comprometidos que en este feriado de fin de año pues podamos realizar todas esas actividades de seguridad que van desde protección en los centros comerciales en bancos en mercados en estaciones de buses tanto ruta urbana e interurbana así como en otros lugares donde se conglomera la gente para poderle brindar seguridad y no sean afectadas por las estructuras del crimen organizado de la delincuencia común de igual manera estaremos haciendo los patrullajes reglamentarios en los ejes viales de nuestro país para evitar que contores en estado de ebriedad o conductores despistados puedan generar algún tipo de incidencia y de igual manera estamos reforzando a través de nuestros órganos de inteligencia patrullajes o operaciones de prevención para evitar de que en rutas de autobuses taxis puedan cometerse hechos delictivos esta estrategia que ya viene incorporándose desde el 1 de diciembre de este año no afecta a los patrullajes de Artina que estamos realizando en zonas consideradas conflictivas y estamos también informándole o pidiendo a la población hondureña que cuando observe alguna situación que altere el orden público no dude en llamar a la línea de emergencia 911 para que tenga una respuesta inmediata de parte de los órganos de seguridad del estado y de esta manera hago nuestra última pausa cuando regresemos el mensaje final de nuestros invitados ya regresamos con Foro Canal 10 compartir y comprar con los tuyos se acercan a un carro último modelo faltan 10 por entregar dos folletas Prado como dos Toyota Hilux Unisus Udimax Esqui Sportage y dos Toyota Etios en el sorteo final participas por cada 100 en tiras de compras con tus tarjetas de crédito y débito Atlántida si no tienes tarjeta solicítala ya Banco Atlántida imagina cree triunfa Contribuyente entregar los niveles de aceite y el caja la seguridad de la cámara de la cámara a la cámara y el rodaje de las llantas sea la adecuada todo mensaje pueda esperar a que lleguemos a nuestro destino la seguridad siempre es primero recuerda que al hacer uso de una rotonda, debe ceder el paso y usar siempre el carril indicado. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Piso 24 es el único restaurante de categoría internacional que está en lo más alto del gusto por su exquisito menú. Usted puede saborear la cocina internacional en Piso 24, Torre Metrópolis, y disfrutar las listas más preciosas de la capital. Usted está viendo Foro Canal 10. Finalmente le consultamos hoy miércoles 26 de diciembre. ¿Cree usted que las navidades de este año fueron más o menos alegres que las del año pasado? Si cree que fueron más felices, vota por la opción A. Si cree que fueron menos felices, vota por la B. Usted puede participar enviando un mensajito al 10-15 o marcando el asterisco 10-15. Observamos la tendencia a cómo están votando los participantes de la teleopinión que le detalla hoy Canal 10. El 100% votan por la A. Más felices. Todavía no hay participaciones por la opción B. Menos felices. Ya me despido con nuestros invitados. Su mensaje final, Teniente Coronel Valeriano. Bueno, una de las cosas fundamentales es que, recuerda, la responsabilidad, la seguridad es tu responsabilidad. Queremos sumarnos nosotros como el Cuerpo de Bomberos, prácticamente este tema, no acumule dos cilindros de gas cuando esté cocinando. Trate de ponerlo en un lugar aislado, fuera de la cocina, porque con eso nosotros podemos evitar también algún tipo de accidente. El Cuerpo de Bomberos de Honduras, la Comandancia General, Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Personal de Tropa, Auxiliario Administrativo. Te deseamos una feliz Navidad y un póspero año nuevo. Y esperando, pues, que siempre sigamos haciendo equipo y quiero agradecer públicamente al doctor Mejía, que hoy por hoy, pues, como instituciones nos hemos sumado, especialmente en el caso de los compañeros, que, pues, Dios los tiene en su gloria, especialmente en el caso de Eber, ahorita, pues, que se está tratando específicamente de una manera más directa, donde va a retornar a México, que también nos agradecemos públicamente en nombre de la Comandancia General, doctor, al medio de comunicación Canal 10, también, que ha sido muy fundamental en la actividad que el Cuerpo de Bomberos va a venir desarrollando cada día. Y hoy escuchamos en horas de la madrugada un testimonio de Eber, este bombero que se recupera después de estas graves consecuencias que le dejó este incendio, este incendio forestal. Él está en Intibucá, ¿verdad? Él está en Otoro, algo así. Jesús de Otoro, sí. Jesús de Otoro. Lo escuchamos en horas de la madrugada, que transmitió su testimonio el corresponsal de la HRN. Eber, ya se está recuperando. Su mensaje final, doctor Mejía. Bueno, pues, agradecer a todos los medios de comunicación, a todas las instituciones que participan en el apoyo de la vida del niño quemado. Nosotros, como Fundamiquen, la Fundación de la Tierra del Niño Quemado, trabajamos precisamente por la vida del niño quemado. el mensaje a los padres de familia, a que no encienda la llama del dolor, no le pongan pólvora, por favor, a los niños. Ya tenemos suficientes quemados, ya detengamos esto. Y si somos responsables, si vamos a seguir quemando pólvora, nunca, nunca, en las manos de menores de edad, y háganlo de manera adecuada, y no bajo la ingesta alcohólica, y no tengamos este reporte que darles ahora de más de 36 quemados a nivel nacional. Y Fundamiquen está abierto para el pueblo hondureño. Necesitamos a la maestra que nos apruebe el presupuesto y yo sé que esté en manos del señor presidente de la República que lo logremos. Les deseamos feliz Navidad, Año Nuevo, y a seguir trabajando por el bienestar de los niños que sufren maduras. Inspector Edgardo Barabona, su mensaje final. Así es, reiterar, en nombre de la Policía Nacional, nuestros mejores deseos para el pueblo hondureño en este 2019, pero todo ese esfuerzo que hace Cuerpo de Bomberos, Funadiquen, Policía Nacional, Policía Militar Cruz Roja, no van a tener el efecto necesario en estas fiestas de Año Nuevo si la población hondureña no toma las medidas necesarias para evitar involucrarse en hechos que pueden afectarles. Nosotros como institución vamos a estar empeñados este fin de semana junto a las otras organizaciones que conforman Funcina para generar esta estrategia de seguridad que permita que el pueblo hondureño tenga unas fiestas de fin de año seguras, pero todo va a depender del comportamiento en cuanto al consumo responsable de bebidas alcohólicas, la conducción responsable, la no manipulación de más de fuego disparando al aire u otras recomendaciones que se le pueden dar a la población para evitar ser víctima de la violencia. Así que, en nombre de nuestra institución, reiterar nuestras mejores deseos para el próximo año que vamos a iniciar. De mi parte, agradecerle, inspector Barabona, también saludar a su familia hasta San Buenaventura, me lo decía. Y Tegucigalpa. Y Tegucigalpa, también al doctor Omar Mejía, felicitarlo por ese gran trabajo que está haciendo al frente de Funaniquén y a todo el equipo de médicos, enfermeras y ayudantes que están trabajando en Funaniquén porque están haciendo un gran trabajo también a los amigos del hospital Escuela porque varios pacientes, incluso principalmente los mayores, están siendo atendidos en el hospital Escuela Universitaria y también al teniente Cordero Marco Antonio Valeriano, felicitarlo también por ese gran trabajo que hace el Cuerpo de Bomberos y agradecerle a usted, amigo televidente, por su fiel sintonía. No vamos, pero nos veremos el día de mañana siempre en punto de las 7. Gracias por haber... También tengo un sueño. Un sueño que tiene que ver con la basura. Creo que nosotros deberíamos parar de tirar basura. Yo pienso eso porque el país no se mira tan lindo. Yo siento que creen que tirar basura es bonito, pero no es verdad. Hasta nuestras autoridades dicen que podemos de botar basura. Trabajando juntos podremos terminar con eso. Yo creo que Dios no nos dio vida para que tiremos basura. Los de las noticias de Canal 10 dicen que los terroristas no van a querer venir porque va a estar lleno de basura. Tratemos de botar la basura en su basurero. Es una tarea fácil que todos podemos hacer. Si paramos de tirar basura, nuestro país será más lindo. Yo tengo un sueño. El sueño es que nuestro país ya no tenga basura regada por todas partes. Por favor, traten de completar este sueño. Un día lo vamos a lograr. ¡Nuestras tienen más basura! Movimiento Nacional por una Honduras brillante. Tú que estás lejos de tus amigos de tu tierra y de tu hogar y tienes pena pena en el alma porque no dejas de pensar porque esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi casa para ti tengo un lugar por eso hay muchas cosas más de la mitad esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más de la mitad esta Navidad. El siguiente programa es apto para toda la familia.